Saludos, mi gente hermosa. Soy de Yanira Martínez. Feliz de estar con ustedes nuevamente. El gobierno acaba de anunciar hace apenas días un segundo estímulo para ayudar a los negocios y a las empresas a recuperarse durante todo esto de la pandemia. El gobierno ha autorizado 284 mil millones de dólares para ayudar a los pequeños negocios. Y para hablar de este tema hoy nos acompaña un estratega financiero y CEO de Intercapital USA. Y bienvenido Robert Ferrer. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, de Yanira. Te agradezco de corazón que me hayas invitado para poder compartir y poder ayudar y dar un poquitito de guía, ¿viste? Para ver cómo podemos que nuestra gente progrese y crezca, ¿viste? Claro que sí. Y realmente te agradezco muchísimo porque esto es un tema que está en la palestra y que todo el mundo quiere saber de qué se trata. Primero quiero empezar por definir qué es PPP para las personas que no están muy familiarizadas con este término. Bueno, es el nombre abreviado, ¿verdad? Del Payment Protection Plan, ¿verdad? Y lo que es en sí, si me permitís, ¿verdad? El PPP es un préstamo. Repito, es un préstamo, ¿verdad? Que tiene características perdonables para los pequeños negocios que fueron afectados. Y este préstamo salió bajo el CARE Act, que otorgó el respaldo de la banca privada en forma de aseguradora por la administración de los pequeños negocios. La agencia SBA, ¿verdad? El SBA, ¿no? Ahora, quiero que entiendamos que el gobierno no está prestando plata, son las, es la banca privada y los bancos que están, las organizaciones privadas que son aprobadas por la misma entidad que pueden ayudar. Eso es lo que es el PPP, es préstamos que los bancos o las compañías que están aprobadas por el SBA bajo el respaldo de la aseguranza de esa misma entidad, ¿verdad? Y lo que tiene de lindo, que son, los términos son a largo plazo, son como 5 años, ¿verdad? Y tienen un interés del 1%. Ahora, como tiene características perdonables, siempre y cuando estemos dentro del mejor uso, entonces de esos fondos recibidos es 100% perdonable. Gracias por clarificar esto, Robert. ¿Cómo se solicita este préstamo? ¿Cuáles son los pasos para pedir este préstamo? Mira, lo primero que voy a dar como consejo, ¿verdad? Que consulten con compañías que estén dentro del mundo de los préstamos, ¿no? Sus bancos, agencias de, you know, brokers de préstamos y cosas de esa índole, ¿verdad? El primer error es consultar con nuestro contador y pedirle al contador que te lleve el proceso de la solicitud, ¿verdad? Es como pedirle al contador que te ayude a un préstamo hipotecario, o sea, ellos no son prestamistas, no cumplen esa función, ¿verdad? Sí cumplen la función de ayudarte con la documentación necesaria, ¿viste? Y te digo, como nuestra compañía, y hay muchas otras compañías que han puesto todo en mano para que la solicitud sea algo sencillo. Es información básica, documentación básica, ¿verdad? Y dicho sea paso, repito, en nuestra página web colocamos todo bien sencillo, ¿verdad? Si nos visitan a Intercap US, van a ver la solicitud bien sencilla, poner documentación, y la documentación, todo lo que se necesita para entenderlo, de cómo poner todo esto en orden. Quiero que entiendamos que esto está atado a nuestro comportamiento de ciertos movimientos que hemos hecho en el pasado, ¿no? Entonces, esos movimientos son lo que se tiene que estudiar. La solicitud tiene que estar basada, como es un préstamo, por alguien que entienda los préstamos. Entiendo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención sobre este préstamo es que no solamente es para, y corrígeme, para pequeños negocios, sino que para esas personas que llenan impuestos como empleados independientes, ¿también califican estas personas para este préstamo? ¿Quiénes específicamente califican? Bueno, califica todo aquel que haya cumplido ciertos comportamientos matemáticos, ¿verdad? Y esos comportamientos están atados, ¿verdad? O sea, por lo general, si vos miras un préstamo, está atado a matemáticas que son las comunes, como lo que es tus entradas versus tus gastos, ¿verdad? Y no particularmente tus gastos personales, sino entradas de negocio y gastos de negocio. Ahora, esto aquí está todo aquel que tiene que cumplir un salario, ¿verdad? O tiene que cumplir un, este... Tiene gente que trabaja para él, aunque no sean directamente empleados, o sea, que trabajen como consultores, ¿verdad? Todo aquel que tenga una compañía y se autopague. O sea, es este... Las ramas es muy completa de todo aquel que muestre, que genera ingresos o que paga ingresos, ¿verdad? Para poder mantener gente empleada. Tanto empleados propios o empleados en forma de consultoría, como en inglés decimos un 1099 o un W2. Toda esa gente puede ser parte de la ecuación, ¿verdad? Y dicho sea de paso, vamos a asumir de que ese salario o esos gastos promedios en empleados o la gente que está atada, tu compañía, lo que hacen, miran todos esos gastos anuales y lo dividen entre 12 y de ahí te dan un 2.5 de ese monto en el cual tú estás desembolsando, ¿verdad? Para lo que es la gente que te puede ayudar a que tu negocio sea exitoso. Entonces, y dicho sea de paso, hay ciertas industrias como la industria de la comida, ¿verdad? O las industrias de los hoteles y cosas de esa índole, que como fueron aún un poquito más afectadas y tienen una importancia un poquito mayor, ¿verdad? Ese promedio vendría a ser hasta un 3.5 de ese monto, ¿verdad? O sea que digamos que si alguien, para hacer números sencillos, si alguien está ganando 120 mil dólares, entonces el promedio mensual son 10 mil dólares, ¿verdad? El préstamo sería de 25 mil dólares o 35 mil dólares dependiendo de la industria. Y relevante si te pagan bajo hasta un W2 o si te pagan bajo un 1099. Si pagas a tus empleados bajo un 1099, ¿verdad? Y si vos te sos autoempleado de cosas de esa índole, tenés tu propia compañía y te salariás, todo eso se toma en cuenta. Entonces, por eso es muy importante entender que esto es un préstamo basado a ciertos requisitos matemáticos en los cuales tenés que consultarlos bien. Porque te podrías meter en problemas. Es decir, he escuchado que este préstamo puede ser que no haya que devolverse, es decir, que sea dinero gratis. Pero, ¿cuál es el mejor uso y cómo yo sé si tengo que devolver o no devolver este préstamo? Ok, como préstamo no es dinero gratis, ¿verdad? O sea, no es gratis para nada. Es un préstamo en el cual tenés un término y tenés un interés a devolverlo. Ahora, sí tiene una característica de perdonable. Te puede perdonar si utilizamos ese dinero con el mejor uso de la intención por la cual estamos solicitando, ¿no? El mejor uso es para mantener a nuestro equipo de trabajo generando ingresos con sus propios salarios normales, y los beneficios atados a esos salarios. O sea, si hay beneficios de salud, beneficios de, ¿cómo se llama? Para la vista, cosas de esa intro, ¿verdad? Programas de retiro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que vos pones en la nómina de los salarios. Si utilizamos ese dinero para eso, ¿verdad? Y dicho ese paso, también para pagar los costos de lo que es el alquiler, o para pagar los intereses hipotecarios por donde tenés el negocio, y también las utilidades, ¿verdad? La luz y gas y el agua y cosas de esa intro, ¿verdad? Ahora, si nosotros mostramos que el 60% de ese uso llegó a los empleados, ¿verdad? Y el resto de ese porcentaje, el otro 40%, llegó a lo que son las utilidades, el alquiler y cosas de esa índole, el préstamo es un 100% perdonable. Si tú utilizas ese dinero para cualquier otro ejercicio, lo que es comprar maquinarias, lo que es comprar inventario, lo que es expandir tu negocio y cosas de esa índole, ¿verdad? Entonces, ahí es un préstamo, no es común y corriente, y no tuviste la gran bendición de que los términos son súper agresivos y los intereses son súper bajos y cosas de esa índole, pero lo vas a tener que volver a pagar. Dime. No, perdón, perdón. Digo, bajo un interés bien cómodo y bien bajo. Correcto. Es al 1%, los términos son términos a 5 años. O sea, es muy, pero muy cómodo, ¿verdad? Pero lo importante es que siempre que solicitemos, solicitemos con la idea de que el uso de ese dinero va a ser por el cual solicitamos y no solicitemos para hacer algo personal. A mí me han pedido si pueden utilizar ese dinero para comprar su propia casa, ¿verdad? O para comprar un automóvil personal y cosas de esa índole. No es para eso. Tiene, o sea, todo ese dinero que se puso es para el beneficio de la economía a nivel nacional, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de que si solicitamos, lo solicitamos para el mejor uso, ¿verdad? Que es lo que es mantener a nuestros empleados con esa dignidad de tener ese salario y seguir vigente y seguir ayudando, ¿no? Y seguir con nuestro negocio a flote. Robert, de verdad, muchísimas gracias. Yo sé que de esto hay un montón de preguntas y ya millones de personas se beneficiaron en la primera ronda. ¿Cómo se comunican las personas contigo para saber más o buscar asesoría en relación a estos préstamos? La forma más fácil, nos visiten a nuestra página web intercap.us Dicho ese paso, tenemos una sección pura exclusivamente para que soliciten y toda la información va a venir súper segura. De otra forma, nos pueden llamar directamente al 201-410-0290 o se pueden comunicar con nosotros en nuestro correo electrónico es robert.ferra a intercap.us Robert, muchísimas gracias por traer claridad a nuestra ciudadanía en momentos tan difíciles como esto. De verdad, muchísimas gracias. Y ustedes sigan con nosotros porque hay muchísimo más. Gracias a ti.